¡Vamos, Carlos! ¡Pantalón! ¡Sí! ¡Vamos, chavales! ¡Ahora no puedo, Pablo! ¡Falta! ¡Frente tres! ¡Venga, nuestro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Uuuh! ¡Siete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Nico! ¡Toda tuya! ¡Ahora! ¡Apa el paso, Nico! ¿Dónde vas? ¡Dos, dos, tres! ¡Ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Toda tu mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! Espérate Pablo. ¡Vale, hombre! ¡Vale, va, va! ¡Vale, dice que me cerraría! ¡Vale! ¡Vale, atentos! ¡Vale, atentos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Venga, chicos, moveis! ¡Si no moveis, no...! ¡Vale, no! ¡Atenso, atento, atento! ¡Atenso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale!